¿Y en qué consiste el castigo? ¿En dejarme encerrada, no darme comida? Te voy a dejar sin tu celular una semana. Tú no me puedes hacer eso. ¿No te puedo hacer qué, Mariana? Soy tu mamá. Y nos vas a respetar a tu papá y a mí, pero sobre todo te vas a aprender a respetar a ti misma. Mom, please, castígame con otra cosa menos con el celular. Por favor. No, y te vas para tu habitación. Te vas para tu habitación y no te lo vuelvo a repetir. Gracias. Mariana, ve a tu habitación. ¿Y usted fue que no durmió o que madrugó mucho? Mariana, ¿no te hizo este fuera que no me dejó seguir? ¿Qué? Aquí, pensando en Catalina. ¿En cuál? Pues, ¿cómo que en cuál? Pues, ¿a nuestra niña? ¿Nuestra hija? ¿Por qué me pregunta eso? No sé. Yo de boba. ¿Cómo que yo de boba? ¿Usted sabe que solo tenemos a nuestra niña? Vea, mi amor, que no se nos vaya a ser tarde. Acuérdese que tenemos que pasar por la peluquería antes de ir a la embajada. Quiero que me lo motilen bien lindo. No, no, no. A mí también, que me quiten. No, 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 el pelo no, el pelo no. Ay, papito, tenemos que ir bien organizados allá porque después no hay que se pegan de eso para no darnos la visa otra vez. ¿Será que no nos van a dar la visa por eso? Ay, no sé, pero hay que ir bien con pesticos y todo. ¿Quién se baña primero? ¿Dónde soy yo? ¿Vale usted, mía? Ay, tampoco. No, ven, fíjate. Ven. Ven, como viene. ¿Cómo amaneces? Feliz. Sí. Feliz, feliz. Yo también. Sí. Mucho. ¿Y se supone que ya soy una mujer? Para mí ya eras una mujer. Te amo. Te amo. ¿Qué horas serán? No sé. Las seis. ¿Las seis? Sí. ¿Qué pasó? Yo me tengo que ir para el colegio, Nachi. ¿Ya? Ya, yo me tengo que ir. No, no, cinco minutos más. Me tengo que ir. Te amo. Dale. Ay, qué horrible pararme acá. Te amo. Te amo. ¿Vas a pagar una a una todas las cochinadas que me has hecho Hernán Darío? ¿Aló? ¿Aló? Daniela. ¿Aló? En juego largo y desquita, mi amor. Y entonces, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? Nada. ¿Cómo que nada? Hayamos quedado en que hoy me damos una respuesta. Ay, sí, pero no tuve tiempo, no pensé, no decidí. Jessica no tiene otra salida. O se declara culpable y negocia una pena corta, o sencillamente le dan cadena perpetua. Yo pienso que si tengo otra salida aparte de esas dos. Pues, yo no veo cuál otra. Bueno, pues, pasará lo que tenga que pasar. Ay, no me diga que se va a suicidar a mi hija. Porque sí, esa también sería una salida bastante decorosa. Le haría un gran favor a la humanidad. ¿Usted cree? No, no creo. Estoy segurísima. Usted es el ser más despreciable que yo he conocido en toda mi vida. Está hablando con rencor, Catalina. No. De verdad, yo no puedo creer que usted no haya superado que yo le haya quitado a Marcial. Ay, Jessy, si usted lo que me hizo fue un favor, amiga. O sea, ¿usted se imagina a estas alturas de mi vida yo todavía siendo la misma prepago que usted creó? Con 20 años más, claro. A lo mejor no me mirarían. A lo mejor estaría en un prostíbulo, como lo están Jimena y Vanessa. ¿Y cuál es la diferencia que no la veo? Usted sigue siendo la misma. Le voy a decir algo, porque conociéndola como es de envidiosa, yo sé que se va a morir. Yo estoy casada. Tengo un esposo. Sí, un esposo. Porque yo siempre he sido la primera. Un esposo amoroso, profesional, guapísimo, que da su vida por mí. Dos hijos amorosos, educados, que están lejos del crimen. Como no lo está su hija Daniela. Con mi hija no se meta. Llévensela. Usted y su familia no van a poder respirar tranquilos mientras yo esté viva. ¿Me está amenazando? ¿No? Esto no es una amenaza, Catalina. Es un juramento. Vamos, colombiana. Está haciendo como hambre, ¿no, Chucky? Huele rico. ¿Cómo durmió el señor? Pues bien. Bien, digamos que bien para ser mi primera noche aquí. Aunque no puedo negar que me mortificó un poco mi pasado con Catalina la Grande, mi Catilica. A eso vinimos, ¿no? A hacer catarsis de mi pasado. Don Marcial, discúlpeme. ¿Qué es catarsis? Tranquilo, mi Chucky. Mire, es sabio preguntar por algo que no se sabe a quedarse callado por algo que se desconoce. Catarsis. Catarsis es liberar el pasado, Chucky. Es aprovechar los malos recuerdos, los recuerdos ingratos, para poner en paz el alma. Eso es catarsis. Qué bonito, señor. Bueno, tenemos tareas, ¿no? ¿Qué pasó con los teléfonos de Renan y el escolta? La localización me la dan esta tarde, señor. Pero acuérdense, hay que meterse primero a esa casa a ver qué es lo que esconde la pichurria esa. La bicha esa allá, en ese patio. Sí, lo primero que hay que hacer, señor, es ir a ver si está. Bueno, eso, hay que estar alertas con ella. Yo sé que esa... esa bicha esconde algo, planea algo grande. Déjame ver. Divino. Se lo hizo aquí. Sí, me lo hizo una amiga, amor. Está llena. Sí. Ahí viene la bobita. La bobita, la bobita. Señora Diabla. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Que mi jefa quiera hablar con usted. ¿Su jefa? ¿Y quién es su jefa si se supone que su jefa soy yo? La jefa mía, pues, la superior, la que revivió entre los muertos, la Mayra. Dígale a su jefa que le doy una cita de dos minutos aquí ya. Si no, no hay nada. No. Jefa, que vaya de una así plomo rapidito, porque nada más va aquí en un momentito. ¿Qué no le dijiste que aquí es la que tiene que venir conmigo? Sí, jefa, pero esa chama es muy complicada. Ya, ya, ya. Viene, 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 viene. Cuando yo llamo, usted va, ¿entendió? Se está equivocando conmigo y la estoy viendo aquí para delante mío, ¿qué quiere? Mira, nomás no te parto la... porque yo ya tengo una advertencia, pero sí te vengo a decir una cosa insignificante. Aquí mando yo desde hace un montón de tiempo, así que yo no voy a permitir que una como tú me venga a quitar lo que es mío. Me ganaste una batalla, pero no la guerra, mamacita. ¿Me ganaste? Yo le salvé la vida, debería agradecerme. O es que su vida vale tan poquito que ni siquiera da las gracias. ¿Y entonces por qué me ayudó a esconder? Porque reconozco en usted a una mujer fuerte, poderosa y porque yo soy una mujer tan justa que no voy a pelear con alguien inferior a mí. Bueno, entonces vamos a tener que definir quién manda aquí. Si usted quiere seguir siendo la reina de este sitio, entonces ayúdeme a escapar. ¿Y Claudia? Cata, ya dos días ya sin venir. Eso está muy raro. Dios mío, que no le haya pasado nada. Hugh. Hugh. Cata, ¿hiciste la tarea? Sí, yo te la presto. Por favor. Damitas, caballeros, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muchachos, les tengo malas noticias. Señora Mariela, siga, por favor. Siga. La señora Mariela es la mamá de Claudia, nuestra compañera. Resulta que Claudita lleva ya casi dos días sin ir a la casa, entonces la señora Mariela está aquí para ver si alguno de ustedes tiene alguna información o algo. Así que si llegan a saber algo, por favor, se lo dicen. Señora Mariela, no sé si quiere decir algo. Sí. Gracias, profesor. Buenos días, muchachos. Buenos días. Gracias. Doña Mariela, como lo dijo su profesor. Yo vengo aquí a ver si ustedes tienen algo de información, porque nos ayudó a buscar a mi hija, a encontrarla. Mi hija salió hace dos días de la casa para el colegio y no regresó. La llamé al celular y ella no contesta, entonces les agradecería cualquier información. Doña Mariela, yo tengo una información que de pronto pueda ser útil. Y esto es también por si alguno de ustedes está pensando en hacer lo mismo. La última vez que Claudia salió del colegio, nosotras la vimos montarse en una camioneta lujosa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Corita, ahora sí se va a poner buenísima la fiesta, corazón. Contrate a un sicario para que me matara. ¡Suscríbete al canal!